borracha es que va a estar emborrachando eso son como un litro de jugo y a pera como dos shots bueno, o sea, no habían esas 30-70 suyas, madre el vacilón es que hoy fuimos a Islas Mujeres el tour quedó medio mal porque estaba había mucho viento y no nos hicieron que también es allá por Cancún pero son como no como distintas, son como hoteles flotando encima del agua ay, si me pones momo a él le va a gustar porque a él le gusta la playa sola con vistas exópticas ya fuiste a la playa nudista no la encontré allá no hay le pregunté a todo el mundo aquí y no quisieron darme la dirección allá no hay, pero hay clubes nudistas no sé si te interesa los tableware ya fuiste un table jajajaja Daniel no me dejó tan buenísimo yo sí quería ir pero no, no, no quiso ir yo sé que no es muy caro y no es tan caminar todo eso que hay que caminar ahí cuerpo también te cuento que al final ya la estaba viendo horrible ya 130 kilos no se caminan así como así jajajaja me aviento me aviento tú David me aviento me aviento we ahí te avientaste sí ya y me mataron we bueno parece si quiere no manezca y ya está lo estoy viendo es que dijiste que quieres que lo juguemos todos sí estaría padre o los que quieran si tú nomás estoy yo adelante yo mira yo estoy acostumbrado a todos los juegos a jugarlos solos la verdad pero con gente si es divertido así como este o también es larga dijiste sí pero ahorita estoy más en el en el no manezca pero si me pregunto tengo muchas horas lo vi más por nexus de yukin otras personas pero por ejemplo también rust lo tengo cuando salió pero no tengo muchas horas yo lo dejé no, no me quité el cañón este feo el cañón que quita uno de vida alguien no nos deja capturar alguien por aquí son dos de dos we se me hace que están acá we ahí están we adelante we ah hay un drone hay un drone si lo vi hay bueno no 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 podía ya we me faltan 150 eliminaciones para la masiva del helicóptero no para la de la pp29 no para el helicóptero también me faltan al angel voy con ustedes el angel bien ay 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 aguas para la izquierda no sé si perdona uy hice una doble kill we con 15 balas nos mata un volta con el misil we si si yo me bajo aquí ya mira frente no frente si por eso ah me matan lo maté y me mató no por qué este lucho mejor uy no doble tanque ya no se mueve era doble tanque salió mal tomamos b1 y b2 funcionó es lo mejor porque esos son dos shhh y más fácil y más difícil que lo capture ya estoy en ya lo moví más cerca ahí está capturado vamos ah no y tres ya terminaron de capturar a la espalda a la espalda esperamos si tiene una caja de munición estoy dejando algo de munición si tiene una de humo salte aquí salte aquí vayan hasta ese contestaron y te fuiste no te ve ah ya vi ya vi me tiraron a mi me mataron los dos me mataron subete subete mira aquí me mató buena 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 hay una cuerda lanzo humo casi que lo tenemos un poquito más enemigo aquí hay otro muerto aquí hay otro muerto están ahí con nosotros a fuerzas que quieren matarnos o sea oye la valija también bien escondida ¿verdad? más o menos es que donde las puse lo que me mataron a